Hey que onda gente como están? Continuamos con más gameplays de Dragon Ball Xenoverse Y bueno esta vez pienso seguir con una pequeña serie que comencé por ahí con un video de los Aruvegueta Una serie de videos que estaré subiendo de jugando con los NPC Esto es más que nada jugando con los personajes que no puedes jugar normalmente en el juego Y bueno ya se los había mencionado por ahí en el video de los Aruvegueta Que esto no se trata de un mod, así que para las personas que vean estos videos y les guste Estos gameplays, lamentablemente no se los podré pasar por medio de un link Esto más que nada se hace por una programación del juego, así que no es tan fácil de hacerlo Y si lo haces mal puede dañar tu juego por completo, tendrías que reinstalarlo completamente Así que bueno para comenzar con este video vamos a comenzar con el personaje de Bardock, el mono Bardock Pero antes de comenzar con este gameplay primero vamos a mandar algunos saludos a algunas de las personas que estuvieron comentando en el video anterior Primero quiero mandar un saludo para el amigo César Silvestre que fue el primer comentario del video anterior Y por ahí me dejó, saludame porfa, así que bueno un saludo para él Y bueno también le dejo saber que no se si sea por su configuración de Youtube Pero no me permite contestar sus comentarios por medio del canal Como pueden ver ahí abajo donde dice like o dislike no me da una opción para responder a sus comentarios Así que te recomiendo que cheques tu configuración de Youtube Amigo César Silvestre ya que no me permite contestar tus comentarios Ya te había visto por ahí en videos anteriores pero no te había podido contestar por esta razón No sé por qué no me permiten contestarte Así que bueno un saludo para ti Continuamos con el segundo comentario, esta vez del amigo Rafael245 Un saludo para él Y nos dice Hola jajaja buen gameplay Esto refiriéndose al gameplay de Kakashi Este donde superamos al maestro Yamcha Así que bueno pasamos con el tercer comentario Que es del amigo García Brian Que dice tercer comentario Saludos en tus gameplays y buen personaje el de Kakashi Ah claro que si a mi también me gustó bastante Ese corte de pelo por ahí a algunos les gustó también Me dejaron por ahí unos mensajes en la página de Facebook Después se los estaré pasando ese corte de pelo con otros Que también se puede decir que están a la moda ahorita Así que los estoy poniendo como en un pack para pasárselos después Nomás aguanten de poquito Y se los estaré pasando más delante por medio de una carpeta Para que lo puedan instalar sin ningún problema Y por último el amigo Brandon Jofre Que nos dejó por ahí un comentario Dice salúdame en tu próximo video En tu próximo amigo escribiste por ahí mal Y bueno un saludo para ti amigo Brandon Jofre Espero que estés muy bien Y gracias por apoyar también aquí el canal Y bueno ahora si vamos a continuar con este gameplay Y bueno ahora si vamos a ver que tan poderoso es Bardo convertido en mono Para esto vamos a escoger un combate contra Freezer En su forma más poderosa para que esto se ponga interesante Vamos a pelear aquí en el Namek destruido Está super gran mono Bardo contra Freezer dorado No se ve mi mono para nada Bien Freezer he vuelto para vengarme Así que vamos a tratar de golpearlo Ah no lo puedo pisotear Ya no me acuerdo Bien bien Aplástalo Aplástalo Bardo Otra vez lo quiero agarrar Lo quiero agarrar de nuevo Se pareció bien flaco el pobre Freezer Vamos a aplastarlo una vez más Ya me gustó aplastarlo Vamos vamos Agárralo Bardo Otra vez Espera Oh rayos Me dejó Me dejó mareado Se acabó la resistencia Rápido rápido Recupérate Quiero agarrarlo otra vez No importa que dure poco el combate si lo agarro Ahorita vuelvo a repetirlo una vez más Parece bastante gracioso como lo aplasta Y bueno vamos a tirarle ahora un manotazo Muere A ver Que es lo que puede hacer ahora con el Con el X Si tienen Playstation O con el A si tienen Xbox Bueno entonces se le deja ir de un brinco A ver con el botón de arriba que hace Un manotazo también Oh le tira tres manotazos eh A ver Muere Muere Freezer No le atino A ver que más puede ser Oh esto es como en tercera persona Y esto es como si fuera más cerca a la cámara Esto si le aprietas a los gatillos Al gatillo de arriba Al gatillo derecho Alejamos la cámara y la podemos acercar El gatillo izquierdo que hace O nada es para seguirlo Oh se avienta hacia atrás eh Se avienta hacia atrás A ver Oh aquí están los poderes Lanzamiento de roca Vamos a lanzarle una roca A ese Freezer Muere Freezer Rayos Rayos eh Oye Bardos Volpeate Volpeate Otra más Muere Ah no me puede hacer nada Rayo de gran mono Bien Vamos a utilizar este rotura de roca Rotura de roca Ja ja Otra más Otra vez Bien Rayo de gran mono Muere Y no le atino Vamos a abrazarlo Vamos a aplastarlo una vez más Aplázalo Bien Ja 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 Rayos Está muy divertido jugar con estos monos eh Me voy a aventar otro combate Pero Este lo voy a grabar más delante Este lo voy a grabar más delante Voy a tratar de hacer un combate mono contra mono A ver si se pudiera Pero como les digo voy a subirlo en otro gameplay Y bueno gente Espero que les haya gustado este gameplay de Bardock convertido en mono Ahí nos vengamos de Freezer por haber destruido nuestro planeta Y bueno estaré subiendo el resto de los NPC que me faltan Así como es el abuelo Kaioshin También Este La Kaioshin del tiempo La que cuida aquí el Toki Toki Y también estaré subiendo Este ¿Cuál otro NPC me falta? Me falta Este Mono Baby también Y bueno por ahí me faltan algunos otros Lo estaré subiendo Este Cada uno con su respectivo video Para que no se haga Este Los videos tan largos Y bueno Por lo pronto eso es todo gente Espero que les haya gustado este gameplay Y nos vemos hasta la próxima